Buenas tardes, cerrando el año señores 2021 Escuela Formar para Educar aquí en el Autódromo Oscar y Juan Galvez El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires En este proyecto que transformamos en realidad Para tener motociclistas más seguros en la vía pública Conductores de motos más entrenados Listo, sigo, 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 sigo Aquí vemos como trabaja toda la periferia Se quedó sin nasta Le dio duro ahí a la moto Ahí arrancó la motito Verde, 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 rojo Verde, 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 rojo Verde, verde, rojo, azul, naranja, verde Verde, verde, rojo, salvo, salvo, salvo Verde, verde, rojo, salvo, salvo y 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 ah vamos a estar en duplex Ambos Qué nivel Pedro Varela Nuestra consultora de motos Yo González, nuestro esponso Se prendió en el entrenamiento Ahí viene yo González Dale, dale, roja, dale, rojo Dale, dale, dale Pedro Varela Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Buenas señores, Escuela de Manejo Seguro para Motociclistas. Ser un conductor profesional para poder transitar las calles y rutas y también para viajar. Nada ha liberado al azar. Los esperamos en el 2022.